¡Suscríbete al canal! En modo 2.0 porque se acerca el final de Dark Souls y estoy en búsqueda de los enemigos que se me han escapado Y el primero que vamos a ir a visitar será el dragón antiguo que ya ustedes saben donde están Pues bueno donde está que es solamente uno Pues aquí quería hacer algo especial para el final de Dark Souls y es que lo quería hacer en 2.0 Así que espero que ustedes disfruten yo y mi sombrero loco ya que muy normal no soy Así que vamos a ver, vamos a ver Lo primero que estaba pensando hacer es que vamos a ir a comprar humanidad Porque no es justo que estemos usando la mitad de vida Así que creo que tengo una idea, o sea creo que leí anteriormente Déjame bajar el volumen de este juego que está un poquito alto Creo que leí que anteriormente, o sea espero que todo esté yendo bien Con la grabación y todo porque esto es nuevo para mí, o sea hacerlo en 2.0 local Que no es ni siquiera un directo Así que espero que el sonido y todo se oiga bien Vamos, pues aquí vamos Viajar, vamos a viajar a las criptas Vamos a ver, dónde está la cripta Atalaya el dragón Yo diría que está Cripta de los no muertos Bien, creo que es aquí Donde había un personaje que me dijo que no prendiera ningún tipo de luz Creo que ese personaje Siempre y cuando, claro, no encienda ningún tipo de luz Y repete sus reglas Pues ese me va a vender Humanidad Porque la necesito Creo que es por aquí Vamos a ver Vamos a ver Porque ya Fluffy da asco Urra por magia, pero agujero Oh, claro Oh Espera, espera, espera Ok Vámonos para arriba Es por aquí arriba Uh, yo pensé que Ok Ah No, espera ¿Qué coño, socio? No, no es por aquí arriba What the fuck Espérate Espérate, espérate, espérate Es que Um Ok Me estoy haciendo un lío Ok Eh No creo que sea por aquí arriba Lo dudo Porque aquí arriba me llevaría A donde estábamos anteriormente Déjame ver Sí, 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 sí Es que no es aquí arriba Es por aquí abajo, señores Disculpen Porque es que se me olvidan las cosas aquí Igual hago una transición O como sea Pero bueno Si hago una transición Ustedes en mi cuenta se van a dar Y si no la hago Pues ustedes Seguro que estén escuchando la pendejada Que yo estoy hablando Y espero que les guste Mi sombrero De 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 Porque cuando me pongo ese sombrero No hay enemigos que se me pare al lado En el juego Ok Pues estamos aquí abajo Y Déjame ver Creo que es por aquí Sí, es por aquí que tenemos que ir No sé para dónde iba yo Ah No recuerdo Ningún enemigo aquí A ver Ok Aquí Aquí es donde no había luz ¿No? Sí Ok Sí, 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 sí Por aquí mismo Mira este pendejo Ahí Jodas de socio Ahí Déjame bajarle el volumen Por alguna razón sigue alto No sé por qué Ok Y aquí hay unos magos Si no me equivoco O un mago Ajá Socio Espérate Eh No Cuidado con este pendejo Mira que me bajo vida Bien Ahí están los magos Ah Son dos Bien Pues voy a coger mi arco Y Le voy a Espérate Que no veo una mierda Socio Te gusta Oh shit Espera Espera Y ese es el problema Mira ya como estoy de vida Solamente con un toque Que me dio este pendejo Ah Aquí vamos a tener Que tener paciencia Ah Espérate ¿Qué coño estoy haciendo? Márcalo Primero Ahí Cuidado Que aquí viene este Con su magia de mierda A los Harry Potter ¿Dónde estás socio? Ahí 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 Este Quiero quitarlo de Sí Quiero quitarlo del medio Míralo Míralo Oh fuck Espérate Cuidado Es que Es que son un peligro Estos pendejos Con la magia ¿Eh? Míralo Y como está tan oscuro Pues no veo nada Ahí Bueno Le pegué una Shit Esa Esa me pasó Como El estilo Matrix Ahí Cuidado Oh shit Cuidado 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 La última Ahí está Hasta la vista Baby Bien Creo que ya Ok Ahí murió Pues aquí vamos A este Ahí Este no va a durar Mucho Porque este Ni cuenta Se está dando De que yo le estoy Pegando Al pendejo Hasta la vista Y aquí está El otro Es que no me Le quiero acercar A esos magos Porque El escudo No lo tengo Puesto El de magia Ok Bien Cuidado Ahí Shit Espérate Socio Tómatelo Con calma Ahí Ok Uno Ahí tienes Dos Para que Ajá Uno Oh shit Creo que Si me pegó Ahí eh Me pegó Duro Ok Ahí Invadido Por el Espíritu De garlán Oscuro Garlán Fuck Garlán Cojones No busco Otra forma O sea No busco Otro momento Para invadirme ¿Dónde va Socio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espíritu Oscuro De mierda ¿Dónde está? En serio Ok Está por ahí Míralo Ahí viene Aquí viene Ven acá Bitch Ven que yo no voy a entrar ahí ¿Dónde está? En serio Está por ahí Por ahí dentro ¿No? Cojo Incienso Aquí viene Ahí Espérate Que estos Estos pendejos Son fuertes Ven acá ¿Y a dónde va Este pendejo? Ajá ¿Dónde va? Ajá En otra Ocasión Ahí 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 Oh shit Espérate No ¿What? En serio Motherfucker En serio Me cago en todo Socio Con el trabajo Que me dio Para llegar hasta ahí Viene este pendejo Y así Paciencia Socio Hay que tener paciencia Con este juego Es que Después que Pasé por esa ¿Sabes qué? Yo me voy a A lo malo Por aquí Pues mira Lo que me hacen Fuera Y aquí ¿What? Prefiero que me maten así Antes de yo perder Mi tiempo O sea Perder un par de minutos Atacando con un arco Y luego vienen Pum Y me mata este pendejo Así de fácil Así de fácil Bitch Fucking bitch Ok Otro más Pum Bitch Ok Ahora Estos son más fáciles De esto me encargo Bastante fácil Y ahora que venga El pendejo este ¿Dónde va? Ven Tírate Motherfucker Ven Tírate Déjate de cosas Ah Pendejo Si es que no tengo Todo el día Para ti Ok Tírate de pendejo Ahí Pensando que yo Te voy a hacer caso Bien Pues Aquí es donde Yo quería llegar Espérate Déjame ver Que no Anden estos Pendejos Por ahí Mira Es que anda Este Todavía Puto pendejo Sosio Ok Aquí este No quiere que yo Encienda la luz A ver Es este Aquí Sí Aquí Ajá Ok ¿Cómo? Entiendo Entiendo En este lugar Ok Hola 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 Bitch Mira lo que tenemos aquí Gran alma De soldado Anónimo Y estás tú ahí O sea Ahm ¿Quién es que estaba hablando? A ver Hay unos cuantos guardianes Y ¿Quién? Ok Este O tú Tú eres que estaba hablando Socio Ajá Ok 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 Ajá Entiendo I am a finito We weave Death And watch over The dead This task Was granted To me By the one Who gave us The first Death Countless souls Rest here Some of them From ages Long ago Some were rich Others poor Some wise Some dull But now They're all Just Death Bro Tú me aburres Hasta la muerte A mí Hablando Vamos Sí, sí Tú hablas muy lento Ya yo encontré A Vendrix Entiendo Ok Tú ni siquiera Estás moviendo Los labios Para hablar En el pasado Los humanos Estén uno Con la oscuridad El primer King de la vida Dio 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 Ok ¿Qué reverencia Te voy yo Aprender gesto Ten piedad Ok Comprar objetos Vamos a ver Estás puesto a tener Humanidad Espérate ¿Qué son estas flechas? Flecha oscura Inflige daño oscuro Nada Míralo aquí Humanidad Viva Dios Trece humanidad Socio Espérate Establece gran cantidad De PS gradual Véndeme Esas trece Humanidad Espérate ¿Cuántas? Quiero comprarte Todas Necesito Wow Cada una Tres mil Cuesta Ah Espera 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 Socio Que no hemos terminado Yo voy a vender Aquí Hasta mi alma Socio Por esa humanidad Déjame ver Alma debilitada Pum Seleccionar cantidad Dos Pum ¿Qué alma es esta? Alma de caballero Orgulloso Pum Gran alma De caballero Pum Es que voy a cambiar Todas las armas Por humanidad Socio Espérate ¿Qué alma es esta? Alma de guerrero valiente Ok Vamos Dame Dame mucha Cinco mil No necesito más que eso Socio En serio Esta Gran alma de caballero valiente Ok Y aquí Esta Alma de gran héroe Bien Vamos a usarla Toda Cantidad Toda Socio Toda Que quiero comprarle Todas las humanidades Que se pueda Cien Ciento Veintiún mil Eso es perfecto Bien Bien Necesito Todas las humanidades Que tenga Eh Gracias Si las doce Gracias Bitch Bien Mira me sobran Ochenta y cinco Es que yo exagero Me sobran ochenta y cinco Mil Por no calcular Pero da igual Adiós Vamos a usar El hueso De regreso Y aquí vamos Vamos a loguera Tengo trece humanidades Claro que ahora voy a tener doce Pero ahora no tengo las desventajas De que tengo la mitad de vida Socio Porque eso Eso me Me estaba jodiendo Bastante Viajar a Samajula Viajar a Samajula Y ¿Quién vendía Flechas de veneno? Hmm Me da curiosidad ¿Sabes qué? Antes de De hacer nada Bueno Déjame La humanidad ¿Verdad? Voy a usar humanidad Una No la puedo desperdiciar Tengo que ser Ahí Tengo que ser Bastante inteligente De como uso la humanidad Ahí estoy Curado A tope Socio Al fin volví Hacia la vida Eh Déjame ver Si encuentro Alguien que venda Flechas de veneno Porque eso sería Lo suyo Ahora Mmm Déjame ver Ah Sería aquí Déjame ver Bosque de los gigantes Caído Torre del cardenal Creo que es aquí Donde está la brujita Pero no sé Si 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 esta vende Flechas de veneno A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? Aquí está Si 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 Comprar objetos Y No Esta no vende Nada Socio Ah No Esos cuchillos No harán nada Hasta la vista Baby Viajar Vamos a viajar Hacia Déjame ver Es que no No sé Tengo que averiguar Luego A ver Quien vende Flechas de veneno Pero mientras tanto Lo que voy a hacer Es que voy A A subir Más energía Mira esta Uh Que sexy Madre mía Vamos Puedo mejorar el frasco No No tengo Ya sabía yo Pues Vamos a subir de nivel Súbeme Energía A tope Ahí Al 40 No a tope Y esto es El peso de equipo Súbeme un poco más Ahí Y ya no subo más Perfecto Pum baby Ya después de 40 Las habilidades No cuentan mucho Por eso no No subí la energía Mucho más Así que Vamos a ver Ajá ¿Qué me ofrece Mami? Espérate No, gracias Déjame ver Si está Es que no No recuerdo Quien vende Flechas Ajá Y Reforzar Llama de Piromancia Ok ¿Qué necesito? Semilla de fuego Ok Usar Ok Una semilla de fuego Si Vamos a reforzar Esta llama Bien Ok Necesito más Almas Pero ya no tengo Más Almas Ok Mami Vendré a verte Y más con Sí Sí Más con lo sexy Que tú estás Vamos a ver Sí Ya Estamos listos Para irnos A darle una visita Al dragón antiguo Pues aquí vamos Déjame ver Primeramente Cuántas flechas Tengo 246 246 Flechas Eso como que No suena mucho No suena mucho Eso Pero de igual manera Ya yo no tengo Almas A menos que Alma del último Gigante Alma Del viejo Matadragones A menos que use Una de estas Almas Y no quiero ¿Qué son estas? Alma de la pecadora Perdida Alma del podrido No sé ¿Sabes qué? Vámonos Viajar Y vámonos ¿Dónde era que estaba Este pendejo? Aquí Atalaya del dragón Santuario del dragón Ahí es donde queremos llegar Al santuario del dragón Hacerle una visita A mi amigo El dragón antiguo Por lo que me hizo Y esta vez Vamos En modo Humano Ok Lo que voy a hacer Es una buena corrida Socio No voy a pelear Con ninguno De estos pendejos Claro está Hasta la vista Motherfucker No quiero pelear Contigo Ni contigo Me voy por aquí Es que quiero llegar Hasta donde está El dragón antiguo Y eliminarlo Pero ya Espérate Cuidado con esto Vamos a eliminar Este que está aquí ¿Qué haces socio? ¿Qué coño Estás haciendo Con la magia? Deja la magia Harry Potter Bien Hum Wow ¿Cómo ¿Cómo yo llego Hasta allá arriba? En serio Por ahí ¿Cómo yo doy Ese salto? Parece que es Oh Ok Un salto Desde aquí A ver Tengo que dar Un salto Pero de puta madre A ver A ver si Si eso es posible Déjame ver Yo no lo veo Muy posible Pero el juego Me está diciendo Que es posible Pues vamos a ver Fuck No Eso es Así no era Así no era posible Oh shit ¿Sabes qué? Da igual Ya lo intentaré Una vez Vamos a ver Tengo que Ven acá Hermanito Tú primero Ahí Ahí ¿Verdad? Y deja a tu compañero Aquí ¿Qué es esto? Tocar la señal No No quiero que nadie Me ayude Con mi amigo El dragón antiguo Oh Pero este cabrón Ven acá Socio Ahí Tú crees que tú eres Un malón ¿Eh? Ok Si tú quieres Te quedas ahí Como buen pendejo Ajá Ajá Sí Buenísima 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 Coge ahí Ahora Pum 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 Ok Mira como El juego Fácilmente Me joda Ahí Ajá Ajá Que fácilmente Dice el juego Que me da Cuando no me dio Ahí Ven Que me voy a cargar La energía Ahí Tú haz tu ataque Oh No quieres hacer ataque Ok Pues te ataco yo Pum Pum Y hasta la vista Baby Fue un placer Déjame pelear Con este pendejo Ven acá Socio Uno a uno Ajá Ajá Oh shit Cuidado Ajá Ahí Bien Cuidado Que estos pendejos Le meten bien ¿Eh? Y sabes qué Ya que estamos Vamos a equiparnos Cositas útiles Por ejemplo Esto Y esto Y de esto Que solamente Queda uno Pues La voy a usar Ahora mismo Ahm Ahí Bien Bien Porque no quiero Gastar Frascos Todavía Los frascos Estus Porque Hay peligro Todavía Hay peligro Por aquí Esta es la zona Más difícil Del juego O sea O sea No del juego Para llegar Al dragón Hay que enfrentarse A estos pendejos Míralo Ven acá Pum Espérate Que este Que este viene Como muy Muy rapidito Que viene El socio Venga acá Hermanito No venga tan rápido Porque le estoy dando A tu compañero Le estoy dando Una salsa Que vienes O que Tienes miedo Ahora Ahm Contigo solo No me quiero Enfrentar ¿Sabes que? Me da igual Ven acá Ven Ven bitch Si tu quieres Si tu quieres pelear Pues peleamos Eh Ajá Ahí Ajá What Como es que me diste Si yo me estaba Cubriendo Pendejazo Ah Ok Compañerito Ven acá Ven Que te toca Al mismo destino Que a tu compañero Aquí tengo que tener Bastante cuidado Ajá Ahí Uh 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 Ahí Me lo llevé De En un solo Socio Buenísima Ahora Con esto Es una historia Diferente Estos cabrones Son Malísimos De matar Eh Y es imposible Que puedas con ello Claro Claro que Con un poco De cuidado Pero Es que son Estos son Difíciles La verdad Eh Son difíciles Así que Lo voy a esperar Aquí Ven acá What Este viene Como con mucha prisa Socio What the fuck Ok Espérate Espérate Ahí 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 Espérate No Uh Ajá Ahí Ahí What Espera Ahí Oh my god Este cabrón Y la pared lo salva También Aquí si tengo que usar Un frasco Uh Madre mía Que buena pelea Ah Ok Ah Ya tenemos Uno solo Ven acá Socio ¿Sabes qué? Yo me voy a acercar Donde tú estás Yo Atento Atento a mí Ven Dame Dame tu mejor ataque Ven Ajá Ajá Ven Que no te de miedo Ajá Ajá Y Ok Ajá Ajá Espérate Que tengo que aprenderle La forma de atacar Uno Dos Ahí Ok Oh shit Espérate 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 ¿Qué? What? Este cabrón Míralo Son demasiado Ajá Socio En otra ocasión Míralo Donde viene Ven acá Espérate Ajá Ahí No te acerques No te acerques Sigue Espera 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 Este no tiene respeto ¿Cómo va la cosa? What? Bitch Y ese Mira Es que no respetan Socio En serio Míralo Y por qué se cruzó Tan para acá abajo El pendejo Este Ok ¿Sabes qué? Aquí te voy a reventar Aquí Ahí A flechazo Ahí Ahí Ok Y viene para encima de mí El pendejo Este Es que no tiene Este no Este no respeta los límites de la zona ¿Eh? Ahí Ahí Te dolió ¿No? Es que duele Socio Espérate Que viene Míralo Ajá Ajá Ven acá Ven Eh Fucking bitch Ok Ahí tiene Mira ese dragón Como va volando ahí Pum Tú te puedes mover Lo que tú quieras Socio Pero tú vas a morir Shit Mira hasta donde me llevo Este motherfucker Ok Necesito un frasco Es que no quería usar los frascos Porque Tenemos una Una batalla pendiente Con el dragón antiguo Que va a ser Un poquito épico El pendejo Este Espérate Que este viene como muy rápido Socio ¿Sabes qué? Déjame alejarme un poquito Ahí Para que tú te calmes Los nervios Y no No Esto no se calman Esto no saben el límite Ok Ven tú entonces Oh Ninguno vienen ahora ¿No? Ahí Te puedes cubrir Todo lo que tú quieras Socio Pero a flecha Te voy a reventar Ahí Tú cúbrete Todo lo que quieras Ajá Y es que tienen Demasiada vida Para yo ¿Sabes qué? Ok Vamos a pelear Cuerpo a cuerpo Tú y yo Ven Ven, dale ¿Qué haces socio? Marchando Bitch ¿Qué haces bitch? Ataca Ok Pues ataco yo ¿No quieres atacar? Pues ataco yo Eh Ajá 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 Ahí Cuidado Cuidado Que este te aturde Y luego te pega Ahí ¿Dónde iba? Yo soy más rápido El más rápido El oeste socio Me quería hacer un buen ataque Este pendejo Ok Solamente queda este ya Y es el único que nos divide Oh shit Espérate Mentira Mentira Que hay otro pendejo Míralo aquí Donde está Bastante rápido Por cierto Eh Vamos a correr un poquito Shit Míralo Míralo Donde viene Ah Espérate socio ¿Dónde va? Ajá Ajá Espérate A correr Este seguro Que viene Y no le importa nada Eh No Este Este tiene más What ¿Dónde está? Se escondió Mira el pendejo Este como corre Este corre rápido Eh Ah Ven acá Bitch Ok Pues le pego A tu compañero Ahí Míralo Cuidado Cuidado No, no 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 Fuck Espérate Shit ¿Cómo le di de la espalda? Si Era que la Fluffy Estaba apuntando Todavía Le di la espalda A este pendejo Espérate No No Bitch Ok Ahora sí ¿Qué cojones Socio? Ahí Cuidado Cuidado Que este se está cubriendo Quiero entrar por aquí Ah Shit Pero qué coraje Me da esto Socio No No Socio Qué hace corriendo Ven acá Ahí Que no hemos terminado Ahí Ajá Oh shit Y ahora viene corriendo Rapidísimo Ajá Oh shit Espera 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 Mira Al final me quiere atrapar Por la espalda Ah No Devuélvete Ahí Devuélvete Wow Así Así no le voy a hacer nada Porque el pendejo Se está cubriendo Ajá Míralo Ahí le di duro Ahí le di duro Ahí le dolió Ven Ahí viene Ven socio Tú priven tramposo Y se te va a quitar La trampa Ajá Y este Motherfucker Ahí No No tengo flechas Creo Iba a usar las flechas Oscuras Pensé que la tenía Equipada Pero no Ah Es que este pendejo Se está cubriendo Ahí Deja de cubrirte Pendejo Ahí Ahí Cuando no se está cubriendo Que viene corriendo Con toda Su energía Ahí es que hay que darle Ok Ahí viene Ajá Agarra ahí Este motherfucker Es difícil de matar A flechazo A flechazo Ven corriendo Ahí Ahí Espérate Ahí viene Corriendo Dame a esperar Que ahí Cuando la energía Se me carga A tope Ahí Ahí Y ahí Motherfucker Bien Madre mía Ok Pues ahora Ya estamos Aquí arriba Ven acá Oh Este pendejo Este pendejo ¿Sabes qué? Déjame usar Esto con este Porque es que no quiero Sorpresitas Socios Ahí Ahí Cuidadín Cuidadín Devuélvete Socios Avísame Cuando te vayas A devolver Ahí Bien Ajá Ajá Ahí Bien Déjame cargarme La energía Bien Es que no quiero Pelear de cuerpo A cuerpo Con esto Porque esto Tienen a ser Demasiado tramposo Tienen un patrón Malísimo Si ustedes Se fijan Por la escalera Solamente hay Montones de sangre Por todos lados Y es por eso Porque Es que esta zona No es fácil Con estos enemigos Y hay que tener Bastante cuidado Ahí Uno más Y adiós Amiguito Ahí Bien Uh Pues Déjame ver Necesito reparar El arma Aplica electricidad Al arma Eh ¿Dónde está Lo de reparar? No tengo para Reparar el arma Eso será un problemita Déjame ver Añade Efecto de hemorragia Eh Pues no tengo Para reparar El arma Dame ver Resistencia Eh No No Eso es importantísimo Tener eso Especialmente Para zonas Como esta Pero el arma Me da Para Para destruir Un enemigo Así que Vamos aquí Y el dragón Antiguo Me debe de estar Esperando Así que Lo que vamos a hacer Aquí Lo que vamos a hacer O sea Con tanto trabajo Que me costó Llegar aquí Esto requiere Un poquito De De tiempo Para pensar Eh Ah Espérate Equipo Equipo Déjame quitar Esto Y voy a poner Esto ¿Verdad? También Lo de defensa Temporal De fuego Ahí Me lo voy a poner Antes de entrar Por esa puerta Y Los anillos Necesito Un anillo ¿Qué es esto? ¿Qué anillo es esto? Anillo del rey No Quítate eso Y ponte Anillo de cuarzo Aumenta la defensa De fuego Más uno Pum Ponte eso Socio Déjame ver Que más anillo Tengo este anillo Aumenta la velocidad De recuperación De energía Aumenta la carga Máxima ¿Qué es lo otro? Esto Aumenta el ataque físico Bien Esto es todo lo que necesito Para entrar aquí Vamos a ver Ahí ¿Qué son estos? Estos son jugadores No Es que yo no quiero Yo no quiero Eh Ayuda de nadie Socio En serio Pues Me voy a inyectar Uno de estos Y luego Uno de estos Ahí Bien Pues deséenme suerte Señores Y aquí vamos Oh shit Espérate Corre Que este Me va a tirar fuego Mira Ya sabía yo Míralo Cuidadito Le voy a buscar La parte de atrás Ahí Uh What Este tiene una vida Socio Ah 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 Corre 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 Para la cola Con el trabajo Que me llegó Que me costó Llegar hasta ahí Eh O sea Yo enfrentándome A los enemigos Y todo Con el trabajo Que me costó Esto va a ser Un problema Cuidadito Bien ¿Dónde va Socio No Magia No magia No Magia no Ok Entonces Déjame intentar el salto Ahora Uh Lo logré el salto Buenísima Buenísima Vamos a revisar Que hay aquí Que me tiene Socio Que me tiene Gran hacha De guardián draco Escudo grande De guardián draco El escudo Espérate Que Que Ah Déjame ver Espérate Espérate Déjame ver el escudo Dudo que el escudo Sea mejor Que el que tengo Pero bueno Pues si es mejor Eh Espérate No Este es el escudo De flor Me da defensa De todo Menos de fuego Necesito defensa De fuego En esta parte Ah Si Este El mejor escudo Para defensa De fuego Es el que yo tengo Sin duda Ah ¿Cuál es el escudo Ese del draco? Este Pues Nah 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 Eh Ok Cuidado Que tenemos Sestia aquí No 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 Corre Fluffy Cojones Corre 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 Entra Entra Esto No Eso es mentira Eso es mentira Yo crucé por ahí Que cojones Eso es mentira Socio Eh Recarga la energía Evade a este Evade al otro Evade a este Ok Corre Corre por lo que más quieras Fluffy No muera No muera No muera No muera Ahí Corre Cruza No No me digas Oh bien Crucé Cuidado Corre Corre Cuidado Que aquí hay fuego Bien Oh shit No 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 Corre 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 Oh shit Madre mía Este es el draco En serio En serio Socio Me cayó encima Y me mató No Corre Corre Fluffy Corre Ahí Entra Entra rápido Bien Aquí está el dragón Esperándome Y Boom Bien Espera No no Corre 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 ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a derrotar a este cabrón? En serio Este va a ser el enemigo más difícil Se lo digo desde ya Este enemigo va a ser épico 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 Por eso lo puse en 2.0 Socio Mira En serio Aquí viene este ahora Ajá Aquí viene el otro Bien Eh Fluffy Corre Cuidado Cuidado con este Espera 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 No bueno No fucking bueno Socio Ajá Espérate No me acondrale Espérate Motherfucker Es que me tienen O sea ¿Para dónde me muevo aquí? Me tienen chupándole la polla A los cabrones En serio En serio Socio Mira No puedo ni moverme Mira No Aquí me Me van a matar Porque Es normal O sea Los pendejos Imposible ¿Cómo? ¿De dónde me muevo? ¿Por dónde? Me acorralé yo mismo Eh Cambiar Lo he conseguido Este cabrón Lo consiguió Socio Ok Pues yo también Lo voy a conseguir Ah Corre Corre Fluffy Ok Oh shit Corre Fluffy Es que me cago En todo Socio En serio Oh Oh shit Espera 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 Oh En serio Espera Espera Me cago En el diablo Socio Estos pendejos No tienen Control O sea No tienen límite Estos Atacan 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 Sin 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 control Y esta vez Voy a usar mi escudo Me voy a cubrir A ver Que tal va O sea Solamente para probar A ver si Si resiste el fuego Este A ver Ah Ajá Resisto el fuego O no A ver No Va a ser que no Demasiado fuego Socio Demasiado fuego Ah Ok Aquí vamos Una vez más Pum 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 Corre Corre Fluffy Corre 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 No Corre No Corre 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 ¡Gracias! Este motherfucker... Espérate... Es que... En serio... Qué cojones socio, en serio... No marque al dragón este... Corre, corre, corre... Bien... Ahora sí, márcalo... Ahora sí... Déjame estudiarlo un poquito... ¿Qué vas a hacer socio? Ok... Mira... Fuego... Va a disparar fuego... ¿Cómo me alcanzó el fuego hasta aquí socio? ¿Este tira fuego por el culo? ¿O cómo va la cosa? Mira en la cabeza ya... ¿Cómo es posible? Ajá... Ven... Otro ataque... Ahí... Ajá... Pum... Pum... Baby... Ven... Dale para acá... Que no hemos terminado... Ajá... Ahí... Ok... Ajá... 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 Y ajá... Es que es mi turno socio... Hora de morir motherfucker... Una cura... Y vamos para allá adentro... Me da 3000 de alma este... No está mal... Esa 3000 de alma la voy a recuperar cada vez que entre aquí... Espérate... Tocar manchas de sangre... Bien... Pues aquí vamos... Otra vez más... Con el dragoncito... Con el dragoncito... Corre... Cuidado... Ajá... Cuidadito... Cuidadito... Ah... Ahí... Bien... Cuidadito... Mira... Míralo... Míralo... Ajá... A volar... Bien... Corre... Corre... Para la cola... Ajá... Ahí... Ok... Ahí... Motherfucker... ¿Qué vas a hacer ahora? Volar de nuevo... Oh shit... Espérate... No... No... Shit... Ahora... Es que madre mía... Este como quiera me engaña al pendejo este... Da igual... Da igual... Al menos ya le hicimos un poquito de daño socio... Porque ya me tenía preocupado... Este dragón... Y yo sé que este dragón... Será el enemigo más difícil del juego... Yo lo sé... Este no es el último enemigo... Ojo... Que este es un enemigo opcional... Pero yo... Lo quiero eliminar... Así por así... Ok... Entonces... Básicamente... Aquí ya no hay... Enemigos... Bueno... Está este de aquí arriba... Vamos a ver... Creo que... Le falta una muerte más... Y ya no aparece más... Mira... Aquí está todavía... Ven acá bitch... Ajá... Espera... 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 Que empezamos mal... Empezamos malísimo socio... Ah... ¿Sabes qué? Me voy corriendo... Porque es que no quiero morir con este pendejo... Aquí eh... Yo tengo un dragón que atender... Este pendejo no me va a quitar la vida... Ven acá... Ajá... Ajá... Ven... Venga, venga, venga... Eh... Venga... Ahí... Ajá... Míralo... Y tú dame... La espalda... Así... Motherfucker... Que te vas a joder socio... Ven acá... Ok... Cuando quieras sube... Ok... Quiere... Ok... Venga... Ahí... Ajá... Ahí... Ok... Ven... Ajá... Buen movimiento... Él está a un golpe... Pero yo si me dejo dar... La pierdo eh... Ahí... 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 Ok... Me dio... Y no la perdí... Bien... Fascos esto... Y... Otro fascos esto... Me da igual... Porque es que... Quiero estudiar al enemigo este... Simplemente eso... Quiero estudiarlo... Estudiarlo... Hasta que ya me sepa todos sus trucos... Y luego... Muerto... Ok... Motherfucker... Tres mil más... Y aquí vamos... En el round... Cinientos... Ochenta y cinco... Ya... Corre... Oh... Espera... Corre por aquí... En serio... Si la pata... Ni siquiera me cayó encima... Eh... Eso es mentira... Cojones... La pata no me cayó encima... Mentiroso... Ajá... Tiraste tu fuego... Ya... Ahí... Tiraste tu fuego... Ok... Ahora déjame recuperar la energía... Espérate... En serio... Cómo... Cómo me mató... Si la pata... Estaba lejos... Jajaja... Cómo me mató... Motherfucker... Ok... No hay problema... Ok... Entiendo... Ahí vas a hacer... El ataque del fuego... Cómo me alcanzó... El fuego... Mira... Mira la distancia... La cabeza de este pendejo... Está allá... A kilómetro... Y... 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 El cuerpo mío está aquí... Cerca de la cola... Este tira... Este es para mí que tira... Fuego por el ojete... Cuidado con el troll... Socio... Ok... Ah... Ah... La cola... La cola... ¿Dónde está la cola? Eso es mentira de mis cojones... Socio... Mira donde estoy yo... Mira la vista ahí... Cerca de la cola... La cola... La cola... No... Qué cojones... Cola... Cuidado... Que ahora se me tira... No... 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 Mira donde estoy... Y mira donde... Llegó el fuego... Socio... A la cola... O sea... Este... Este se está quemando el mismo... Es que... Es que... No... Socio... Es que estoy demasiado cerca... De su cola... Ajá... Míralo... Ah... Este tiene vida... Como un cabronazo... Corre... Pero que cojones... Fluffy no corre socio... No corre... Shit... Bien... La cola... Ni siquiera me dio... Eh... La cola... Ni siquiera me dio... No... Espérate... Oh shit... Donde... Ahí se me perdió... Totalmente... O sea... Totalmente... Se me perdió... Eh... Ahí... Cuidado... Cuidado... Es que no hay... No hay manera de ganar... O sea... No hay manera de ganar... Con este cabrón... Este... Se te tira encima... Toda la pendejada... Ahí me mató legalmente... Me mató legalmente... Me mató legalmente... No se lo niego... Me mató legalmente... Espérate... 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 Corte... Corte... Vamos a analizar un momento... Después de 3.884.000 muertes... He llegado a una conclusión... Aquí vamos... Aquí vamos... Primeramente... Oh... Eh... Cambié... Hice un cambio... En la cámara... La puse... En vez de tenerla en el lado izquierdo... Que es donde está la vida... Y la... Y la energía de Fluffy... Pues la puse en el lado derecho... De... De la pantalla... Donde... Ahí no hay nada... O sea... Ahí... Se puede poner... Pues... Claro... Que ya... Pensé en eso ya al final... Que creo que es el final... Creo que es el final... Ojalá que sea el final... Pues... He llegado a una conclusión... Aparte de todo... Y es que... Este dragón me mata de un solo golpe... O sea... ¿Cuál es el punto de llevar escudo? No... Quítalo... ¿Verdad? ¿Cuál es el punto de llevar un casco? No... Lo quito... ¿Cuál es el punto de llevar guante? Ninguno... ¿Cuál es el punto de llevar pantalones? Ninguno... Uh... Que sexy la Fluffy... Mira que sexy... Mira... Mira... Oh my god... Que sexy... Ok... No se emocionen... Pues... Lo otro es... Que ahora que no llevo escudo... Voy a agarrar la espada con las dos manos... Así pego un poquito más... Y... Otra cosa es... Que ustedes ven que llevo la vida así... Pues me da igual... La verdad que no... Si me mata de un solo... Pues da igual... Los anillos que he arreglado aquí... Pues... Tengo este... Aumenta la velocidad de recuperación de energía... Tengo este otro... Aumenta el ataque físico... Ese lo necesitamos... Puse este... Aumenta los ataques físicos con PS bajo... Por eso ustedes ven que llevo la vida bien baja... Para que aumente los ataques... Y este otro... Limita la reducción de PS si te conviertes en hueco... O sea que... La vida no... Es que da igual... A este punto ya da igual... Así que... Aquí vamos señores... Con esta nueva estrategia... Otra cosa... Olvidémonos de la cola... La cola... No... Yo pensaba que ese dragón... La parte vulnerable de él... Era por detrás... No, no, no... Tenemos que intentar algo nuevo... Porque eso no está funcionando... Ya llevo muchísima muerte... Intentando eso... Y no creo que es lo justo... O sea... Este dragón... Tengo que mirarlo más de cerca... Tengo que mirar la cabeza... Tengo que siempre mirar la cabeza... Y ver los movimientos de él... En la cola no me entero... Cuando estoy en la cola... Y la cola no está funcionando... Fuck la cola socio... Vamos a atacarlo... De una manera diferente... Por el frente... Por el frente... Ven acá... Hora de despertar... Ajá... Míralo... Espera... Yo pensé que iba a volar... O sea... Yo vi que alzó las alas... Pensé que iba a volar... Me engañó... Ok... Le tengo lo suyo a él... Ok... Ok... Despierta... Que llegó... Mamá Fluffy... Uno... Dos... Ahí... Veinte... Ah... Vuela... ¿Vas a volar? Ok... Si... Vas a volar... Dale... El fuego no llega hasta aquí... ¿No? Ok... Ahora... Me vas a hacer... Eh... Tu... Tu ráfaga de fuego... Ok... Bien... Uno... Y dos... Bien... Ahí... Ok... Ahora me voy por aquí... Porque quiero que te voltee... Ajá... Me voy corriendo... Quiero que te voltee socio... Mierda de dragón... Ahí... Ah... Bien... Ok... Ahora... Quiero que hagas... Ese ataque... De nuevo... Ajá... Oh shit... No, no, no... Ese no... Ese no... Bitch... Madre mía... Este cabrón... Jajaja... What? What? Ajá... Vente... Vente... Que llegó... Tu... Pesadilla socio... Ajá... Eh... ¿Qué vas a hacer? ¿A volar? Ok... Entiendo... Pues yo me muevo Ajá Ajá Ok Ah Vas a hacer la... ¿Qué vas a hacer? Cuéntame Ah, ya, ya, ya sé lo que vas a hacer Bitch Uno Dos Y tres Espérate, espérate Eh, ahora vas a volar Así que Corre Fluffy Oh, parece que no iba a volar, eh Está tirando ráfaga Ven Ven donde yo estoy, socio, volteate Ven acá Ajá Ahí viene, míralo Ahí viene Tira tu ráfaga ¿Dónde está? O sea, no me quiero voltear A mirar Oye, está Ok Veo la sombra Ok, ven acá Eh, avísame ¿Qué vas a hacer? Sí, a volar, socio Míralo Este pendejo No es tonto, eh Shit Ok Ven acá Ahm Creo que va a volar de nuevo Oh, shit, no Ok, bien Bien, 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 bien Uno Dos Tres Ok Ahm Vas a volar, socio ¿Cómo va la cosa? ¿O no? Ok Entiendo Uno Dos Bien Ah, avísame cuando vayas a volar Ok, ahora Vas a volar, pendejo Ahm En otra ocasión será Ajá Vente ahora Eh, ame la, 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 la ráfaga Oh, shit, va a volar Va a volar Pendejo Me quería engañar, eh El pendejo Shit Ok Y ahora Hazte la ráfaga esa Que tanto me asusta Mírala Ahí Ajá Uno Dos Y tres Ahí Cuatro Espérate, Fluffy Como que te pasaste Ahm ¿Y ahora qué vas a hacer? A volar Bien Ajá Hasta la vista, baby Ahm Ok Ahora quiero que te haga la ráfaga La ráfaga Ajá Eso que tanto me asusta Qué modo Fucker Ahí Cogí ahí Espérate, déjame verte la Tu linda cara ¿Qué vas a hacer? Volar Bien Hasta la vista Cuidado Pégate a la pared Fluffy Ahí Bien Ahora quiero que me hagas La ráfaguita esa que hace Eso es Ahí Ven acá Uno Dos Tres Ajá Espérate ¿Qué vas a hacer ahora, socio? Oye Espérate Oye, espérate ¿Sabes qué? Me voy Me voy de ahí ¿Qué? ¿Qué esta zona se está poniendo? Ajá Se puso como un poquito rara Espérate Uno Y a correr Corre Corre Sí, porque este va a volar alto, socio Ok Se tiró Eh ¿Por qué se tiró de espalda? Ven acá, motherfucker Que estás por mitad de vida ¿Dónde está? Ok Ahí va Cuidado Que no confío en él Ok Míralo ahí Se volteó Ok Ven acá Hazte ¿Qué vas a hacer? Volar Las ráfagas Volar El motherfucker Va a volar Ajá Sí Sí, claro Ok Hazte las ráfagas, ¿no? Las ráfagas que tanto me gusta Eso es Ahí Esa es la ráfaga que me gusta Motherfucker Ahí Espérate Fluffy Cálmate ¿Qué vas a hacer, socio? Volar Sí, volar Ah Pues yo me marcho Corriendo Cuidado, Fluffy Que este cabrón Es un traicionero Ajá Eh Hazte las ráfagas, socio ¿No? Ok Bien Para el lado Y Uno Dos Y tres Ahí Fluffy Te pasaste con el cuatro Aprendí a contar ¿Qué vas a hacer, socio? Volar Bien Corre, Fluffy Corre, corre, corre Ah Bien Ok Socio Eh Hazte Las ráfagas Ahí Eso Muévete a un lado Fluffy Corre Bien Vamos a darle Uno Dos Y tres Ahí Espérate Espérate Socio ¿Qué vas a hacer? Volar Jajaja Bitch Te tengo Te tengo Bitch Ya sabía yo Que Ven acá Hazte La ráfaga esa Que siempre te hace Que me da miedo Bastante miedo Ahí Ajá Ahora Uno Dos Y tres Cuatro Fluffy Te estás pasando Pero de contenta Eh Eh Ok A volar Bien 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 Esta es la estrategia Que funciona Eh Esta es la estrategia Que funciona Socio Míralo Este está perdido Este no sabe Qué hacer Me quedo un poco En el frente Ahí Por si acaso Va a volar Ok Y no Muévete Para los lados Ahí Uno Dos Cuidado No No te lleve De cuidado 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 Qué vas a hacer Socio Volar Bien Le queda ya Poquísimo De vida El pendejo Ajá Cuidado si te tiras Por ahí Fluffy Que tú sufres De hacer Cosas Extrañas Déjame ver Si va Qué vas a hacer Socio Ajá Eh Muévete a un lado Fluffy Ahí Uno Dos Tres Cuatro Otro más Otro más Fluffy Uh 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 Quiero verlo caer Quiero Verte caer Motherfucker Ah Uh Uh 120 mil almas Manada Este video No necesita Conclusión Eh Pero yo la voy A hacer De todos modos Este enemigo Este enemigo Mis respetos Eh Mis respetos Para este enemigo Madre Mía Que enemigo Más Duro Y no tanto El enemigo Perdón 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 No tanto El enemigo Sino también La zona Llegar hasta donde El enemigo Porque no hay Ninguna Ustedes vieron Por eso Le dejé la parte Completa Aunque ustedes Habían visto Esta zona Pero quería Que ustedes Recordaran Como recordé Yo La parte Completa De como Llegar a este Dragón Eh No fue fácil Llegué hasta el Punto de que Limpié la zona Ya no aparecía Más De tanto Que Que los Maté Para llegar Aquí Porque ya Ustedes vieron Que correr Por la zona No era muy Efectivo De vez en Cuando Y me Cabreaba Eso Madre mía Que enemigo Aquí tenemos El dragón Antiguo Que los Quitamos Del medio Así que Ahora vamos Tenemos El alma Esta Tenemos Cuantas Almas Ya Tenemos Ah Cuatro Almas De gigante Ahora vamos Por el Rey Bendric El que anda Con el espadón Por ahí No creo Que ningún Enemigo Ya a partir De aquí Sea tan Difícil Como ese Pendejo Que acabamos De matar Así que Manada Espero que Hayan disfrutado De este Episodio Si no Te has Suscrito Esta es Tu oportunidad De suscribirte Déjenme Su comentario Presionen Ese botón Like Y nos Vemos En el Próximo Episodio Que vamos A por el Rey Bendric Chao Chao Mi Gente Gracias Y no 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 Espérate No te Vaya El botón Like Papá Presiónamelo Dame el favor Por favor Que me lo Merezco Presiona ese Botón Like Abajo Ahí A la derecha Abajo Chao Chao Abajo A la derecha Abajo A la derecha A la derecha